Oracio Rebelli 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 muy fuerte y sistemática que es una relación que ya estaba programada con devalúo un 22% o sea, este muchacho masa, porque tiene 50 años y por eso se prepara para y va a hacer todo lo que el fondo le dice porque se prepara para hacer que un año más adelante tiene 50 años, tiene vida por adelante devalúo un 22% el tipo de cambio fiscal recordemos que el tipo de cambio fiscal ya se viene a devaluar devalúo con respecto al viernes el 11 de julio estaba a 276 pesos el devalúo oficial, pero estaba a 140 pesos hace un año atrás el 3 de agosto del 2022 y estaba a 300 pesos el 13 o sea que pasó de 140 pesos cuando él asumió de ministro de economía a 365 pesos hoy la hiperinternación que estamos entrando, uno cuando hace una evaluación de esta característica recordemos, hace un año atrás cuando asumió él, 140 pesos y hoy 365 el tipo de cambio oficial cuando uno hace una mega evaluación de esta característica es abrir la puerta al infierno casi un 250% ¿no? exacto un 100 365 ahora y cuando él asumió estaba a 140 pesos 150% más o menos bueno, te das cuenta de esta barbaridad esta barbaridad impacta directamente los precios ¿por qué? porque las grandes empresas siempre determinan su precio valor dólar recordemos el ejemplo del aceite cocinero y la botella de litro y medio de aceite cocinero que acá se que se vende a no menos de 1200 hasta ayer hasta el viernes 1200 pesos el litro y medio ahora va a seguir lloviendo y bueno, y era porque estaba en Europa estaba 2,48 euros y ellos multiplican el tipo de cambio que quieren ellos ahora va a ser un tipo de cambio mayor o sea, la inflación es porque las grandes empresas el único techo que tienen al llegar los precios es el precio internacional si vuelan permanentemente el precio que venden acá es el precio internacional entonces prefieren si no venden ese precio prefieren vender afuera y la devaluación le va a dar mayor poder adquisitivo a los exportadores a los que tienen dólares en el exterior a los que jugaron dólares y tienen cuentas en dólares en el exterior y va a ser cada vez más imposible pagar la deuda del FMI porque el Estado recorre en pesos y al devaluar tienen que juntar ahora tienen que juntar un 22% más todas las deudas se nos han carecido a todo el Estado hoy un 22% hoy solo un 22% por la devaluación que ellos mandan entonces nos encontramos en el peor del mundo una deuda que va a ser cada vez más impagable porque al devaluar te resulta más peor lo mismo que cuando tuviera una deuda en dólares tienen que juntar más pesos para pagar la misma cantidad de dólares una deuda que además es impagable un reflejo en los precios inmediatos cuasi inmediatos el pass-trou que dicen ellos va a ser casi inmediato porque las grandes empresas están en condiciones de trasladar el aumento inmediatamente y las otras empresas los comerciantes como saben que el traidor le va a aumentar los precios ellos por la duda se cuidan y también aumentan su precio final el que no tiene ningún tipo de aumento es el que tienen pesos ingresos fijos o semifijos en pesos los trabajadores jubilados y pensionados y también todo el sector que está en pesos va a estar muy perjudicado porque hay una nueva transparencia de ingresos como si faltara a favor de los de los que están posicionados en dólares ya que sea por puga ya sea porque exportan ya sea porque son acreedores toda esta situación Massa la va Massa va a ser el administrador haciendo pie al cumplimiento lo que el FMI lo que el FMI lo dijo igualmente el 3 de agosto del año 2022 cuando se unió como ministro de Comidas dijo que su plan era estar del FMI hasta acá se había hecho un poco el díscolo y ahora desde anoche se disciplinó y va a cumplir a rajatala lo que el FMI dice y eso es la subordinación de toda nuestra soberanía nacional a lo que el FMI quiere que nosotros seamos y el FMI lo que quiere al devaluar es que le salgan más baratos los activos los activos todos los activos nuestros los activos como como Vaca Muerta como el litio como como los minerales raros y nuestro trabajo y nuestra producción un país un país bananero un país colonia nosotros tenemos menos productividad y yo soy nieto boliviano no tenemos menos productividad que Bolivia o que Paraguay o que Uruguay o que Chile si que Brasil en teoría económica te dicen que el tipo de cambio refleja la productividad de un país bueno nosotros estamos terribilmente devaluados somos más baratos y por eso si ya se venían a comprar acá ahora van a comprar todos por la mitad los que no vamos a poder comprar somos los que estamos acá o ellos cobran en peso uruguayo en peso chileno en peso paraguayo en peso boliviano y no tengo nada real y van a venir a comprar todo acá y los comerciantes no están siendo oportunas porque no nosotros no consumamos porque ellos tienen para vender tienen de sobra la calidad nuestra es indiscutible en toda la región y van a comprar otros productos a mérito de que a mérito de una deuda que no se investigó porque nosotros estamos hablando de esto de por qué estamos en esta consecuencia y no vemos la causa principalísima la causa principalísima es que no se investigó la deuda no se investigó la deuda y este gobierno el gobierno de Alberto Fernández y con Mata como presidente de la Cámara de Diputados y luego como Ministro de Economía le vendió a tipo de cambio oficial a las grandes empresas a mí que habían comprado dólares para jugarlo se olvidó de esa plata y le dio 24.650 millones de dólares un millón de dólares para que pagaran sus supuestas deudas para que pagaran a 62 pesos le vendió el dólar el 11 de diciembre del año 2019 y ahora hasta el viernes le había vendido al tipo de cambio oficial de 300 pesos bueno ahora le va a vender a 365 pero igual le vende al tipo de cambio oficial para pagar deudas que no son reales le vende dólares en esta reserva al haber perdido reservas internacionales por 24.650 millones de dólares es por la razón por la cual no tenemos reservas para pagar nada y tenemos que andar mendigando y haciendo ciguana cumpliendo con el plan del Fondo Monetario Internacional Horacio vamos a esclarecer a los amigos a la audiencia a nosotros también hay dos elementos porque vos decís la de la inflación la causa principaliza principalísima es la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y con los demás acreedores externos pero los partidos por el cambio incluso el de Milley hablan de que el problema de la inflación es la emisión monetaria y el déficit fiscal esto es así como dice vamos a apuntar a como se llama esta mujer Patricia Bullrich y Javier Milley mirá yo te voy a decir una cosa si vos ves la estadística monetaria cuando uno ve qué es lo que aumentó vos decís qué es lo que aumentó lo que más aumentó en la emisión monetaria fue para pagarle los intereses a los bancos de la elite y no tal el total de la emisión monetaria es menor es la mitad de la inflación en el periodo o sea nosotros estoy hablando contigo y estoy buscando los datos del Banco Central para decirte con los datos del Banco Central me diste a la página del Banco Central guardame un segundito mira yo te cuento el total de la emisión monetaria nuestra bueno cuando uno busca una cosa no me encuentra bueno pero el total de la emisión monetaria nuestra la base monetaria aumentó desde el 30 de diciembre de la emisión no lo puedo tomar antes porque son datos mensuales o sea tomando el 30 de diciembre a fin de mes es el informe mensual del Banco Central el 30 de diciembre el total de la base monetaria era 1,8 millones de pesos y al 31 de julio te repito no tengo los datos diarios ni semana porque el informe es un informe mensual no importa por nadie vale el redondeo claro el 31 de julio 6 millones de pesos o sea que creció la base monetaria creció la base monetaria en 132% una inflación del 250% aumentó casi la mitad de la inflación ahora ¿cuánto creció la Lelic y Notalic? eso no dice el tarado de Milley ese psicópata de Milley no dice la Lelic y Notalic eran 758 mil millones de pesos al 30 de diciembre que al 31 de julio mirá el número que es 12,8 billones de pesos aumentó 1.600% no dice que la Lelic que la causa de la admisión monetaria es para pagarle los... no para la primera de Estado ya te repito la base monetaria creció 132,84% en cambio la Lelic y Notalic hicieron 1.600% 1.588,84% ¿qué cosa dijiste para financiar? los bancos la Lelic la letra la liquidez del Banco Central y la nota la liquidez el Banco Central emite para pagarle a los bancos para pagarle los intereses a los bancos bien hoy dijo hoy que el comunicado fue que aumentaba la tasa de referencia o sea la tasa de la Lelic era del 97% anual y ahora la subió a 118% le va a pagar a los bancos 21% más bueno esa es una decime que se entiende si, si lo grueso entendemos lo grueso no es mite para financiar a los bancos que viven de la teca al Estado esos son los barreros choripaneros los barreros planeros son ellos con la Lelic y Notalic eso hay que decir los planeros son los bancos los bancos ahora le viene un 21% más de interés pasaste a tener de 758 mil millones de pesos el Lelic y Notalic pasaste a 12,8 billones de pesos millones de millones tenemos que aprender a hacer política para contestarle por ejemplo tendríamos que a ver capaz que así grueso cortando grueso cuánto se llevan por año los choripaneros de los bancos y cuánto se llevan por año los planes sociales por ejemplo bueno a grosso modo los planes sociales nos llevan a ser el 3,5% de la pregunta o sea el producto se calcula en 480 mil millones de dólares eso es el cálculo en dólares para que haya dado el cálculo ya no llega al 3,5% está bien con eso está bien pongamos así 3,5 3,5% y eso se están llevando contando un segundito cuánto se llevan entonces le decimos a la audiencia estamos haciendo la cuenta cuánto se llevan los choripaneros de los bancos los bancos los 10, 12 bancos no, ahora 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 es el cálculo nosotros los negros nos llevamos 1680 millones de dólares por año 1680 80 millones de dólares y ellos mirá lo que se llevan por año ellos se llevan por año tenemos directo por 300 contamos un segundo y sin temor de equivocarme ya te digo acá ganaron una diferencia de 12 billones ahora bueno por eso estamos haciendo la cuenta ahora sí vos haces la cuenta que yo le digo a la audiencia que estamos haciendo la cuenta de cuánto se llevan los bancos los choripaneros los bancos se llevan todos los choripaneros llevamos 1680 millones todos los prensos sociales les han estado de que 20.680 millones de dólares y a ellos se llevan más de 4.000 millones de dólares o sea dos veces se mide más que lo que nos llevamos todos los negros todos los negros somos millones o son 18 millones de personas que de otra forma reciben asistencia al Estado 18 millones de personas ya sea por los planes de trabajar por los planes municipales por crear todos los prensos se han sabido por haber 18 millones de personas llevan 1680 millones de dólares 18 millones de personas llevan 1680 millones de dólares no quería preguntar porque en el discurso de mi ley suele decir que una de las primeras cosas y uno de los grandes elementos digamos del déficit de la economía argentina es el tema de los planes sociales él habla habla todo el tiempo de que directamente va a eliminar todo incluso el ministerio de desarrollo social y demás pero bueno me parece que claramente con estos números que estamos viendo queda en claro que digamos no es precisamente el sector que genera los mayores números de déficit de pérdida pero seguro los bancos son los grandes parásitos de este sistema que tenemos nosotros los grandes venidos han sido los bancos sí consulta en porcentaje dijimos 3,5 del producto bruto interno planes sociales los bancos que estaríamos cerca del 10 y 2,5 y cerca un poco menos 2,5 2,5 veces los planes sociales o sea 7 8 8 veces 8 veces 8% del PD un poco más bien un poco más alrededor del 8% estoy haciendo cálculo a mano altada sin equivocarme porque tengo los datos acá delante mío sin equivocarme estos son los datos todos los chocos de los paneros 3,5% del PD anual y ellos más del 8% del PD o sea que los bancos los 10 bancos o 12 los 10 bancos más grandes de la Argentina se llevan dos veces y media más que los 18 millones de personas que reciben planes sociales es decir que los chori planeros son los los 10 bancos más grandes de la Argentina Milley Esper Bullrich Larreta escuchen bien escuchen bien lo que dice Horacio Robeli y eso está diciendo vos estamos diciendo que los bancos privados se llevan más del 8% del PBI sin hacer nada o solamente tener la patente de corzo de tener bancos captan depósitos del público sean vueltas y se lo pesta al Banco Central en LELIC que son letras de liquidez de Banco Central o Notalic y ganan y se llevan dos veces y media más lo que llevan los choripaneros que son el cuco que muestra mi ley y la derecha recalcitrante que tenemos ellos sabemos lo que lo que pretenden ahora lo que es inadmisible es la población que lo votó lo que es inadmisible en mi provincia en Tucumán Buzzi había sacado menos del 4% de los votos Ricardo Buzzi el hijo del asesino de Domingo Buzzi no entró como diputado porque no entró como gobernador porque había sacado el menos del 4% de los votos y ahora arrastrado por mi ley ganó la provincia de Tucumán sacaron ellos solo sacaron más del 27% de los votos en la provincia de Tucumán y toda la fuerza más votada tengo otra pregunta que nunca me das bola una vez pero después no anoté y no me acuerdo bien la cuenta pero ahora que mi ley sacó la mayor cantidad de votos me parece que vale la pena explicarlo vos me decís que es prácticamente imposible la dolarización de la economía argentina ¿cuál es este? y ahora más porque ahora no tenemos reserva libre de pobreza ¿con qué reserva? pero explicano explicano a los que no sabemos explicano a ver por qué es imposible eso es lo que queremos saber porque vos tenés que tener el total de la base monetaria que dijimos que 6 billones de pesos para lo tenés que ver por las reservas de libre de pobreza y no tenemos reserva si estamos pidiendo plata porque perdieron la reserva 6 billones ¿y cuánto es la reserva? 6 billones la base monetaria bueno la bruta son 22 mil millones de dólares pero la bruta no la podés contar ya porque la bruta son depósitos gruesos son depósitos de las personas en los bancos hay más de 18 mil millones de dólares de depósitos de los bancos de los cuales casi 14 mil 300 de estos 22 mil millones de dólares de reprobación de la bruta son depósitos de los bancos otros 3 mil es un préstamo blanco no se puede usar las reservas de libre de pobreza son negativas porque si no no le hubiera pedido plata a China le hubiera pedido plata a Qatar para pagar deuda hasta que no venga la plata no tenemos nada no tenemos reserva mirá el arlico que ese idiota este cretino y lo que pasa es que claro nadie le ha dicho nada hoy no podías hacerla en su momento hace un año atrás cuando hablamos vimos que él podía todavía tenía reserva de internet y digo mirá le hago un tipo cambio alto pero tenemos reserva de disponibilidad no me acuerdo cuando le daba pero le daba hace un año atrás le daba 4 mil pesos serían como 12 mil de ahora pero ya tampoco porque ahora es infinito porque no tienen con qué dividir porque la 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 que dividir por cero no se puede. ¿Te acordás en la escuela secundaria? No se puede. Si tenemos cero dólares, los seis billones los dividimos por un número chiquitito, 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 da grande, grande, o sea, infinito. Prácticamente infinito. Entonces, no tenemos esa cantidad. Exacto. Y entonces no se puede... Entonces, ¿qué dice Milay? Habla macana. No se puede globalizar. Todo el tiempo. Es una carta de estupidez. Es un alineado. Es un tipo que le agradeció a los perros. Pero está alineado. Somos mis perros, pero no le puedo agradecer la campaña política. Pero él dice que no dijo quién, pero es un secreto de su equipo económico quién le va a prestar los dólares para la dolarización de la Argentina. Nadie le va a prestar nada. Es lo mismo que decía la lluvia de inversiones que decía Macri. Que decía para acá hay que la suministro. Mirá la lluvia de inversiones. Toda la deuda. Nadie te presta nada. Todo el mundo te va a romper la cabeza con la tasa de interés. Esto, esto... O sea, habla de estupideces y los idiotas de los argentinos que lo votaron. Estos argentinos que votaron tienen perdón de Dios. ¿Por qué le está alineado? Le está loco. Pero los otros, que prácticamente son cuervos, les terminan votando. Esto es peor. Esto es lo peor. En mi provincia yo no lo puedo creer. No lo puedo creer realmente que mi ley tiene la repercusión que tuvo. No me da la cabeza para entender. Bueno, entonces... Bueno, el fondo... Damos Wall Street. Ahí donde están todas las bolsas en Nueva York. No le tienen mucha confianza. Cayeron todas las acciones argentinas. Pero van a caer más. Porque realmente lo que están provocando es que la Argentina derrape. Todos los títulos no te van a... El riesgo va a irme a aumentar. El dólar va a crecer. Lo que quieren es empobrecernos más para que malvendamos. Lo mismo que hizo Menem con las privatizaciones. Bueno, vamos camino a una hiperinflación. Vamos camino a una nueva... Hasta ahora la corrida cambiaria se limitó a ser cambiada y no bancaria. Esto va a cambiar a partir de hoy. Ya cambió a partir de hoy. Cambia por qué. Porque los tipos van a pasar. Los plazos fijos... Nadie se va a quedar en pesos. Porque si el peso... Aumentar en un solo día el valor del dólar un 22% en un solo día porque se van a quedar en pesos. Hasta ahora venían parejos porque venían uno con el otro. Se van a pasar de plazo fijo a... Y todo el mundo va a tratar de pagar lo menos posible en efectivo. Todo el mundo va a tratar de desigualizar todos los pagos. De demorar los pagos. Se van rompiendo las cadenas de pagos porque se pasan a dólares. A un tipo que tiene plata. Dice, no, se va a pagar un peso. Voy a comprar un peso. Voy a comprar un peso. Voy a comprar un peso antes de que siga subiendo. Este es el terror en gobierno que le ha regalado a grandes empresas hasta el tipo de cambio oficial 24.650 millones de pesos y que no investigó la deuda. O sea, el principal que ocurre en esta situación es Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sarico Maza. Son los principales responsables. Yo siempre te cuento la misma anécdota que me había contado a mí Martín Guzmán. Pero ahora lo dijo la Presidenta en su discurso del 27 de abril cuando inauguró la Presidenta, la ex-Presidenta, la actual vice-Presidenta cuando inauguró la Escuela Justicia y Sarico Néstor Kirchner en La Plata que ahí Guzmán le dijo que las empresas privadas tenían que buscar su propio mercado para pagar su deuda y Maza le dijo que no porque las experiencias de dos mercados en Argentina siempre terminaron mal y que había que venderle a tipo de cambio oficial. No dice qué posición tuvo ella ni tampoco la posición que tuvo Alberto Fernández pero ganó Maza. O sea, que alguien o ella se obtuvo y Alberto Fernández le dijo que había que hacer lo que decía Maza la cosa que el resultado es que estamos en el que tenemos hoy. Se hicieron un solo mercado se llevaron 24.650 millones de dólares de reserva y hoy estamos en la situación de que no podemos pagar y tenemos que andar pidiendo prestados para hacerlo. Bueno, el panorama de la economía argentina presentado por Horacio Robelli no es alentador y el que está primero en las PASO no tiene los dólares para dolarizar que ya sería un desastre absoluto dolarizar pero encima no lo van a poder hacer. Mauro o Javier le quieren hacer alguna otra pregunta a Horacio. Sí, bueno, antes que nada Horacio agradecerte por los datos. Yo estoy anotando todo lo que pude porque me resulta muy interesante todo esto que planteás porque sirve para la discusión política. Se lo mandé por escrito a Daniel. Se lo mandé por escrito a Daniel. Daniel lo tiene escrito. Perfecto. Además de estos digamos de la emisión que hace el Banco Central para pagarle a los bancos ¿qué otro sector de poder recibe grandes subsidios del Estado? El petrolero. El petrolero es el minero. ¿Sabés cómo lo reciben? No cobrando el impuesto. Declarar lo hacen por la cuna que lo hacen por declaración jurada y dos que cuando la tasa de regalía que pagan o la tasa de explotación de pozos es un 3%. Da vergüenza. Horacio, si yo me quiero poner una peluquería suponete tengo que invertir en pintura tengo que poner la red tenés que pagar ingresos brutos y si tenés ganancia tenés que pagar impuesto de ganancia. Vos tenés un pozo petrolero pagás por declaración jurada y tenés solamente un 3% de impuesto de boca de pozo 3%. Minera o petrolera pagás solamente el 3%. La ley de 1994 ¿no? Bueno, la época de Menem no la tengo presente ahora. Sí, por la ley de Menem por la ley de estabilidad tributaria de Menem en las mineras y las hidrocarburíferas no sé si en 1994 o en 1991 no podés decirte pero sí desde el comienzo de Menem comenzó con esa ley de estabilidad tributaria para las mineras y las hidrocarburíferas ellos pagan un 3% por declaración jurada que en realidad pagan menos encima descuentan gasto de transporte ni siquiera pagan el 3% de declaración jurada lo que ellos declaran que dicen que traen el ejemplo más flagrante es el salar de hombres muertos en Antopagasta en Catamarca secaron un río el río Trapiche iban a secar otro río el río Los Patos un río de montaña utilizando el agua para extraer el litio y resulta que pagaron 2 pesos con 50 centavos como el gobierno este les vio que triangulaban que se vendían a su propia empresa la empresa Liven se vendía una empresa Liven en las islas Caimán agarraron y Liven pagó se da la multa por mucho menos de lo que robó mucho menos de lo que robó el pagó sin chistar Horacio Robelli te agradecemos el extenso al contrario el otro sector que es tan beneficiado es el campo no pagan impuestos en mayoría rural la gran extensión en el campo vos fíjate nosotros tenemos 42 millones de hectáreas cultivadas 21 millones de mitad está arrendada está alquilada valor soja ganan fortuna sin hacer nada vos que sos de la Pampa húmeda sabés que no miento pensá cuánto van a estar en Cibicoy y cobran interés y cobran interés por eso viven en la ciudad o viven fuera del país y viven de la renta de la tierra porque algún abuelo antiguo matando indios se quedó con la tierra bueno en la provincia de Buenos Aires se recauda más por el impuesto inmoralio urbano que por el impuesto inmoralio rural en miseria lo que pagan por año de impuesto inmoralio rural y si no quiso cambiar esto apenas llegó y Volcati que era el presidente de la sociedad rural se encadenó se encadenó a la catedral de la plata en Repensalia porque Isiloba había querido tratar no de cambiar la moneda sino de actualizar el valor patrimonial de las propiedades y ahí se le pararon de mano bueno ahí Horacio Robelli nos ha indicado claramente contra quien tenemos que luchar si queremos tener un país justo salarios y trabajo y bienestar para la población Horacio Robelli estamos en permanente comunicación te agradecemos tu participación en todos los fuegos y nos vamos a la tanda de las y media sé que la gracia soy yo Saludos a todos ustedes Saludos a todos